Hay ocasiones en las que en una sesión de Pro Tools se nos pierde el cursor y ya no sabemos dónde estamos reproduciendo ni qué es lo que está pasando en la sesión. Les voy a dar un ejemplo. Si empiezo a reproducir aquí, vean este cursor cómo va cercanos al final de la ventana y justo cuando pasó de la ventana ya no sé dónde está. Sospecho que está hacia la derecha, pero miren, aquí muy sutilmente, aquí, arriba en la parte de la ventana de edición aparece una flecha. Esta flecha, si le doy clic, me va a llevar a donde está mi cursor. Vean cómo se fue otra vez y si le doy clic, esto me lleva al cursor. Entonces, bueno, con esto podemos localizar el cursor. También podrías hacerlo con la flecha derecha del teclado. Eso te lleva a tu cursor, pero miren qué raro. Ven que ahora se fue a otro lado y no sé dónde está reproduciendo mi cursor. Entonces vamos a darle clic de nuevo aquí arriba y cuando le doy stop. De esto me quedé en una página, en un lugar de la sesión. Y si ya no sé dónde quedó mi cursor, aquí arriba a la izquierda también aparece esta flecha para irme hacia la izquierda y con eso puedo ubicar perfectamente mi cursor. Otra cosa importante, si tengo hecha una selección, por ejemplo, una selección así y yo quiero saber dónde está mi cursor, también con todo y selección aparece este simbolito. Y con la flecha izquierda puedo irme al inicio de la selección y con la flecha derecha me puedo ir al final de la selección. Pero bueno, por ejemplo, si le doy clic aquí en Marvin's Dance, que por cierto, todos estos temas musicales son Creative Commons, los puedes buscar como CC0. Pero Silent Partner es uno de los proveedores de este tipo de músicas. Entonces, si yo selecciono uno de estos clips, inmediatamente veo que mi cursor está más hacia la derecha. Entonces desde ahí lo podemos localizar. Entonces este es otro de los temas de Silent Partner. Yo los uso mucho en el podcast. Me gusta mucho este proveedor, que no sé si es una banda o es simplemente una organización que recopila canciones. Pero si tienes un canal de YouTube, aparecen muchísimas de estas opciones. Y si no, en Google puedes buscar CC0, que es Creative Commons 0. Es decir, que no tienes que acreditar ni tienes que pagar por estos temas musicales. Está súper cool. Bueno, hay otras maneras de representar lo que vemos en la pantalla. Y por ejemplo, aquí en Options voy a entrar en Edit Window Scrolling. Y vean que por el momento tengo No Scrolling. Scroll es pergamino. Entonces imagínate que esto fuera como un pergamino que se enrolla del lado izquierdo y se desenrolla del lado derecho. Si le paso a After Playback, cuando damos Playback, por ejemplo, vamos aquí. El cursor va a irse hasta el final de la página y luego desaparece. No sé dónde está, pero cuando le doy Detener, en este momento mi vista de la ventana de edición se va a donde terminó el cursor. Sin embargo, el cursor está a la izquierda porque básicamente quiero que se regrese. Pero esto depende de este botoncito que es Insertion Follows Playback. Depende mucho cómo tengas seleccionado esto. Si esto está apagado, aquí te dice que tu cursor ahora está a la izquierda, pero la última página en la que te quedaste con la reproducción es esta. Si vuelvo a darle Playback, mi cursor está a la izquierda, pero por ejemplo, si me voy para acá, después de la reproducción, después del Playback, lo que se hace es que se mueve el pergamino a donde quedó la reproducción después del Playback. Si me cambio aquí en Edit Window Scrolling a Page o Página, esto sucede un poquito diferente. Miren cómo al final de la página se actualiza y el cursor siempre está en la pantalla. Entonces ahí al final de la pantalla me voy a pasar a la siguiente sección y todo el tiempo estoy viendo el cursor de reproducción mientras nos estamos moviendo. Pero cuando detengo, me quedé en la última página donde reproducí y del lado izquierdo tengo mi indicador de que el cursor para volver a iniciar la reproducción está a la izquierda. Estos son las modalidades de Scrolling. Tenemos también esta que se llama Continuous. Si tuviéramos un hardware de Avid conectado, esta línea vertical se ve un poco diferente y vean que ahora esta línea vertical por lo regular está al centro de la pantalla. Y si le doy Playback, ahora el cursor siempre se queda a la mitad y todo lo que es el audio se mueve detrás del cursor. Esto está padre, pero si le doy mucho zoom, imagínate el trabajo que tiene que hacer Pro Tools para dibujar esta forma de onda. Si es algo así lento no hay tanto problema, pero si le damos un zoom bastante maquiavélico, tenemos aquí un problema de que Pro Tools tiene que estar redibujando la onda constantemente. Y eso no es bueno. Sin embargo, para algunas cosas conviene hacer esto. Otra cosa que te quiero mostrar, le estoy dando Return para irme al inicio de la sesión. Si estás en Continuous, Pro Tools siempre va a poner el cursor a la mitad de la pantalla. Y eso implica que si nos vamos al inicio de la sesión, podría aparecer este bloque gris, esta mancha gris del lado izquierdo, porque el cursor siempre va a estar al centro de la pantalla. Entonces si te llegara a aparecer esto, bueno, pues es que estás en Continuous. Y si tienes, como les mencionaba, si tienes conectado un sistema HDX o tienes conectado hardware externo, puede ser que esto no se llame Continuous, sino se llama Center Playhead. Y en ese caso, aquí en medio, vas a tener una línea azul un poquito más gruesa. Y básicamente esa línea azul se mueve, bueno, no se mueve, se queda fija y se ve como esta nada más que tiene otro color. Entonces, bueno, pues estas son las tres modalidades de opciones de Edit Window Scrolling. Yo en este caso le voy a volver a poner en nada. Y pues para que vean que aquí tengo más cosas. Si después de darle playback le doy Zoom, independientemente del Zoom, aquí nos aparece la flechita que el cursor está a la derecha. Muy útil para encontrar nuestro cursor. Entonces, bueno, para que estén al pendiente, porque esto casi no se nota, a veces no nos damos cuenta que existe y ahí está muy sutilmente indicándonos eso. Entonces, bueno, otro video corto. Espero que les gusten. También los invito a ver los demás videos y pues que aprendan un montón. Nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima!